Queridos padres, querida comunidad escolar, aquí estoy con otro vídeo, obvio es el último en este curso lectivo. Hoy estoy en la biblioteca de primaria, un lugar muy agradable con un escenario, con algunos rincones de trabajo y obvio con libros también. Es una sala que les encanta a los niños, lo he podido comprobar varias veces. Bueno, estamos en el final del curso lectivo, yo creo que ha sido un buen curso lectivo porque continuamos con un número muy elevado de alumnos y hemos avanzado con todos los temas que yo les avisé en el inicio del curso. Por ejemplo, el desarrollo de la enseñanza, la cultura de la retroalimentación, la inclusión, la protección del medio ambiente, las actividades libres, la transición del preescolar a la primaria y también el concepto de los viajes de estudios. No puedo entrar en detalles ahora porque sería demasiado largo. Lo haré en las reuniones de padres en septiembre. Siempre digo que nuestro objetivo es la mejora continua y creo que lo hemos conseguido en este curso. Una información que no tengo todavía, yo les dije en mi último vídeo que podría informarles sobre el progreso de nuestro gran proyecto, el nuevo edificio de primaria, pero no puedo informarles porque todavía no tenemos informaciones concretas sobre la financiación. Tenemos que esperar por lo menos hasta agosto, parece. Y bueno, un poco de paciencia y esperemos por noticias positivas. Si yo acabo de decir que ha sido un buen curso lectivo, es por supuesto también porque hemos podido contar otro año con su apoyo, con su cooperación y quiero expresar mi agradecimiento por ello. Y al mismo tiempo espero que podamos continuar de la misma manera. Sabemos todos que el apoyo y la cooperación productiva con los países es algo esencial para el progreso y el éxito de cada colegio. Bueno, les deseo buenas vacaciones. Son muy largas en España. Que salga todo como lo tengan planeado. Tengan un buen verano. Nos vemos en septiembre. Buenas vacaciones. Hasta luego. Tschüss. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!